Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Elena Castilla, soy cardióloga del Hospital General de Elche y junto con la doctora Aurora Rodil somos las ponentes de esta tarde que os vamos a intentar resumir mucho, mucho, mucho tres temas que creo que son bastante prevalentes y bastante importantes para vosotros en la atención primaria. Lo primero me ha pedido la organización que os comente que para hacer la charla más dinámica hay preguntas que se hacen a través de esta página web que si no os importan, en vuestros móviles podéis acceder a ella poniendo www.polef.com, accedéis como participantes y ponéis hacercap.cv y a partir de ahí podremos contestar las preguntas que os vamos a hacer a través del móvil. Os doy un minutito. Para los que queráis mirarlo. ¿Tenéis más o menos? Vale. Bueno, vamos a hacer una pregunta de prueba. ¿Os sale la pregunta? ¿La tenéis? Vale. Bueno, pues pasamos. Es para simplemente comprobar que estáis en la web que os pedimos. Bueno, pues os presento la sesión de esta tarde que se titula Urgencias cardiológicas en mi centro de salud. Como os he comentado antes, vamos a comentar a Aurora y yo y desde el Colegio de Médicos de Valencia está como moderador el doctor Óscar Fabregar, que aprovecha la ocasión para saludar a él y a los ponentes que estén allí, que es el que va a responder a las preguntas al final de la sesión de los compañeros que están en Valencia. Bueno, como veis, dentro de las urgencias cardiológicas nos han pedido que hablemos de estos tres temas. Vamos a empezar uno por uno. Primero yo voy a intentar introducir el tema, dar un poquito la parte más teórica y luego Aurora os va a explicar más la parte práctica de tratamiento en el centro de salud. Vamos a intentar hacerlo dinámico. Sabemos que es mucha información para una sola tarde, pero vamos a intentar hacer lo que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por el paciente con síndrome coronario agudo, diferentes tipos, diferente manejo desde atención primaria. Bueno, como todos sabéis, a nivel teórico, el síndrome coronario agudo es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica y aparece cuando se produce una isquemia miocárdica como consecuencia o bien de la disminución o bien de la interrupción del flujo sanguíneo coronario o bien porque la placa de ateroma se ha roto o se ha erosionado, provocando la formación de un trombo. Esto es la definición más teórica. Cuando os enfrentáis a nivel del centro de salud con un paciente con una sospecha de síndrome coronario agudo, pues intentamos, por lo menos a nivel teórico, resumiros en qué tres pilares se va a basar el diagnóstico inicial o el diagnóstico más rápido del síndrome coronario agudo, que como veis ahí os he puesto, es el dolor, evidentemente, las enzimas cardíacas y el electrocardiograma. De estos tres pilares vosotros probablemente tengáis solo dos, que es el dolor torácico y el electro, pero con un dolor torácico y un electro se pueden diagnosticar muchísimas cosas y sobre todo descartar otras muchas, que quizá es la parte más complicada a nivel de atención primaria. Bueno, la clasificación del síndrome coronario agudo, si nos atenemos a estos tres pilares, pues se puede disgregar en esto. Es decir, tenemos una clínica compatible con dolor anginoso, hacemos el electrocardiograma y nos podemos encontrar con una ausencia de elevación del ST, es decir, no hay elevación, pueden haber otras múltiples cosas, pero elevación del ST no hay, o una elevación del segmento del ST claro. Después de esto, pues diagnosticaríamos al paciente de un síndrome coronario agudo sin la elevación del ST o con elevación y probablemente ahí acabe vuestro trabajo a nivel de centro de salud, porque evidentemente troponinas no tenéis. Pero bueno, como todos sabéis, se tiene que derivar, bien a través del código infarto que os explicará Aurora o a través del SAM, etcétera, a hospital, donde según las troponinas, pues si tenemos una ausencia de elevación del ST y unas troponinas negativas, estaremos hablando de que el paciente tiene una angina inestable y si las troponinas son positivas, estaremos hablando de un infarto sin elevación del ST, que es el antiguo infarto no-Q, ¿de acuerdo? Antiguamente la nomenclatura era infarto no-Q. Si nos vamos a la parte derecha del organigrama y hablamos de una elevación del segmento ST con troponinas positivas, estaremos hablando de un infarto con elevación del ST y en muy poquitos casos tendremos unas troponinas negativas y quizá nos estemos encontrando ante una angina de prismetal, ¿de acuerdo? O una angina vasoespástica. Con lo cual tenemos esto, ¿de acuerdo? Escasez o síndrome coronadudo sin elevación del ST. Hay dos tipos, angina inestable o angro inestable, en el que tenemos un dolor típico con factores de riesgo, la mayoría de veces cardiovasculares, un electro que puede ser normal o con una mínima alteración y unas enzimas negativas, ¿de acuerdo? Lo cual se diferencia de un infarto sin elevación del ST en que, en ese caso, las enzimas serán positivas. Y luego el escasez que os he explicado, síndrome coronario agudo con elevación del ST, en el que podremos tener o bien un infarto anterior, inferior, lateral, etcétera, en el que siempre hay troponinas positivas o una angina de prismetal. Bueno, esto es la parte teórica, esto está muy bien y, desde luego, para llegar al diagnóstico final de si estamos ante una angina inestable, un infarto, tal, 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 la parte de hospitalaria es muy importante y, muchas veces, se llega al diagnóstico cuando ya el paciente ha pasado por primaria, por urgencias, por la UCI, ha llegado a cardiología, en cardiología acabamos de hacerle todas las pruebas y, al final, le ponemos el apellido este precioso que nos queda, no, no, es que era una angina inestable, no era… Bueno, realmente, eso es importante que lo conozcáis, pero no es primordial para la atención que vosotros vais a hacer en el centro de salud. ¿Y por qué? Pues, bueno, en esta diapositiva lo que os quería mostrar es la evolución temporal que tiene el paciente desde que llega con dolor torácico al centro de salud o llama desde su domicilio hasta que se le da la alta hospitalaria y, como veis, ahí pasan muchísimos procesos asistenciales. Pues, desde que empezamos, pues, se debe hacer una historia clínica, la exploración, el electro, la placa de toras, las troponinas, el eco. Y, como veis en los cuadritos que están marcados en rojo, pues, hay una serie de factores de riesgo, signos, síntomas añadidos, hallazgos en el ecocardiograma, hallazgos en la coronografía, que nos van a ayudar a ponerle apellido a ese síndrome coronal agudo. Vuestro trabajo acaba en esa barra roja que veis, que son prácticamente los primeros diez minutos de asistencia. Es decir, vuestra parte o lo que se pretende a nivel teórico que primaria aporte, que es fundamental, es que una vez que el paciente haya hecho el contacto médico, en esos diez primeros minutos, el médico de familia, con los poquitos recursos que tenéis, hayáis sido capaces de realizar una historia clínica, que no hace falta que sea pormenorizada, pero un poquito estructurada, una exploración física y hayáis hecho el electro y, por lo menos, habéis encaminado un poquito hacia donde estamos, sobre todo si es con o sin elevación o es un dolor que no me cuadra con un síndrome coronario agudo. Realmente es muy poquito tiempo, o sea, los que hacen las guías de práctica clínica son muy optimistas, realmente diez minutos se van en nada, pero bueno, esto es lo que nos dicen los que se dedican a hacer este tipo de documentos, que es importante y que yo creo que con un poquito de coordinación del centro de salud, dependiendo también de qué apoyo tengáis, de qué personal a vuestro alrededor, qué hora del día sea, etcétera, etcétera, sí que se puede cumplir. Bueno, pues, como os pedimos eso, pues, ¿qué tenéis que hacer en la historia clínica? Esto ya es que es como si empezáramos en primero de medicina, ¿no? Pues, evidentemente, tipificar el dolor torácico muy bien, sacarle jugo a ese dolor torácico que nos está contando el paciente con una anamnesis dirigida en la que tenemos que tipificar qué tipo de dolor, qué localización, cuánto dura, cómo se irradia, si tiene factores desencadenantes o aliviantes, si tiene otros síndromas que lo acompañan, si tiene una respuesta nitrolicionaria, porque a veces el paciente ya tiene antecedentes de cardiopatía, tiene cafetina en su casa y te cuenta que si se le ha pasado, que si no. Luego, muy, muy, muy importante a la hora de tomar una decisión en esos diez primeros minutos es si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o no, porque, claro, vosotros no tenéis las troponinas a mano. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo, la probabilidad pretest de que ese dolor sea un síndrome coronal agudo aumenta mucho. Si el paciente es hipertenso, diabético, es fumador, es obeso, no es lo mismo que si no tiene nada de eso. Luego, si, evidentemente, tiene antecedentes personales o familiares de síndrome coronal agudo o cardiopatía isquémica. Si en su tratamiento habitual toma ciertos fármacos que nos pueden orientar hacia que este paciente tenía previamente una cardiopatía isquémica, a veces llegan pacientes que no saben qué enfermedades tenían previamente o incluso en algunas zonas de Alicante muchos pacientes extranjeros que no te saben decir o no saben hablar español directamente. Entonces, a veces con los fármacos nos podemos orientar. Evidentemente, si tiene una alergia a la aspirina para intentar hacer algún tratamiento así muy, muy urgente y si tiene algún riesgo de sangrado importante a la hora de plantearnos el primer tratamiento. ¿Y por qué es tan importante tipificar el dolor? Bueno, pues como os explicará Aurora, en primaria tenéis un gran porcentaje de pacientes con dolor torácico y la mayoría de ellos no tienen un síndrome coronal agudo. Hay muchísimas causas de dolor torácico y en este algoritmo lo que os quiero mostrar y en azul tenéis, en los cuadraditos azules, otras causas de dolor torácico no cardíaco, no síndrome coronal agudo, que realmente discernir de lo que es o no un síndrome coronal agudo muchas veces en primaria es muy complicado porque muchos pacientes tienen dolor torácico y realmente del porcentaje de los que tienen dolor a los que acaban teniendo síndrome coronal agudo son un porcentaje relativamente bajo. Bueno, ¿qué preguntas clave puedo hacer yo en esos diez primeros minutos a ese paciente que tengo en mi PACS, en mi centro de salud, que son las tres de la mañana, que estoy yo solo? ¿Qué puedo rascar de ese dolor mientras viene el SAMO? Bueno, pues ¿cómo es el dolor? ¿En qué zona del toras? ¿Qué estaba haciendo cuando empezó? ¿Cuánto le duró? ¿Cómo se quitó? Todas estas preguntas nos pueden orientar mucho. ¿Se ha tenido disnea, náuseas o vómitos acompañantes? ¿Se ha cambiado con los movimientos torácicos, con la inspiración, con el cambio de postura? ¿Se aumenta con la palpación? ¿Episodios similares previos? ¿De acuerdo? ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque como todos sabéis, aunque muchas veces estas preguntas no tienen respuesta, sí que si alguna de ellas la tiene, te puedes decantar un poquito más, sobre todo si cuando le haces el electro al paciente el electro es normal, que quizá eso no, porque cuando el electro tiene una elevación del ST ya no hay más que pensar, no hace falta que le preguntemos mucho más al paciente. Pues estas preguntas sirven para esto, para tipificar el dolor que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Pues un dolor opresivo o bien retroexternal o precordial, en menos ocasiones quizá pueda ser epigástrico, que generalmente irradia a ambos brazos, normalmente brazo izquierdo y muy característico cuando irradia mandíbula, o a la zona o bien de garganta o bien de mandíbula. Duración no más de 30 minutos, suele ser habitual, no varía con los movimientos ni con la respiración, da igual en qué postura se coloque el paciente, si en decúbito, si andando por casa, suele tener cortejo vegetativo, sudoración fría, mareo, sensación disneica y generalmente suele ceder con nitroglicerina sublingual o bien que el paciente ha tomado en casa porque ya eres quémico o bien porque vosotros la habéis administrado en el centro de salud. Esa herramienta de la cafeintilidad sublingual os puede ayudar mucho a diferenciar y decidir si llamáis al 112 o no. Otros equivalentes anginosos que hay que recordar y que a mí en todas las charlas que doy sobre dolor torácico me gusta insistir mucho es que desgraciadamente no todos los pacientes cuentan ese dolor tan bien como yo os acabo de contar. Entonces, hay ciertos síntomas como son la disnea en ocasiones de esfuerzo, el cortejo vegetativo y el mareo o el síncope que pueden ser lo que nosotros llamamos equivalentes anginosos, es decir, clínica de angina que no es dolor. ¿Cuándo vamos a ver eso? Muy frecuentemente en pacientes diabéticos y en pacientes ancianos. Es muy habitual que el paciente no cuente dolor y sé que cuenta una disnea súbita, sobre todo cuando viene con clínica acompañante que luego hablaremos de insuficiencia cardíaca. Siempre hay que pasar una disnea que de repente aparece tal, pero no tiene dolor, es que no tiene dolor el paciente. Bueno, pero si es muy anciano, si es diabético, esa disnea puede estar teniendo el paciente un síndrome coronario agudo y estos síntomas es importante que los tengáis en cuenta. Bueno, en cuanto a la exploración física, pues hay que buscar datos de que el paciente está tolerando mal hemodinámicamente ese dolor torácico, es decir, si tiene distrés, diaforesis, palidez cutánea. En la auscultación, si tiene soplos o crepitantes que nos hagan sospechar que está empezando a tener insuficiencia cardíaca, si tiene una hipofonesis. A nivel de constantes vitales, pues si tiene una taquicardia o una bradicardia extrema, si está hipotenso, qué frecuencia respiratoria tiene, la temperatura, la saturación de oxígeno… Todo eso nos va a ayudar mucho a empezar a preocuparnos o no por el dolor torácico que me está contando el paciente. Si tiene ingurgitación yugular, isoplocarotido, por supuesto. Y luego otros signos de inestabilidad hemodinámica, pues como pueden ser la hipoperfusión distal, frialdad distal, ¿de acuerdo? Cierta confusión cerebral y, desde luego, si va acompañado de signos de accidente de la célula muscular, en alguna ocasión se puede ver. Son datos que os pueden orientar en la exploración física a empezar a pensar que ese dolor es un síndrome coronario agudo. Bueno, la tercera herramienta, aparte de la historia clínica y la anamnesis, es el electrocardiograma. Si estamos delante de un escasez, es decir, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, nos podemos encontrar con varias cosas. O bien tenemos una infradesnivelación del ST, es decir, un ST descendido, o una onda T negativa que el paciente previamente no tenía, o con cambios dinámicos, es decir, tengo dolor, os da tiempo a hacerle el electro y veis unos cambios que, cuando se le quita el dolor, repetís el electro y no se ven. Esos cambios, cuando son dinámicos, son muy sugestivos de un síndrome coronario agudo. O bien una pseudonormalización del ST o de la onda T cuando el paciente empieza a ceder el dolor. Esos son, a grandes rasgos, los cambios que podéis ver en un electro. Os pongo ejemplos. Por ejemplo, en este electrodovido, un paciente con un ritmo sinusal, con una ligera taquicardia y, si os fijáis, tiene un descenso del ST de V3 a V6, yo creo que se ve bastante bien, muy rectilíneo, en 1 y en 2 también tiene un poquito y en OL con una onda T que tiende a la negatividad. Esto es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si, aparte, este paciente os cuenta que es fumador, que es obeso, que el dolor lo tiene en la parte centro-torácica, que tiene un poquito de sudoración, que hace media horita que ha empezado, que ha intentado ver si se le pasa con un poco de agua y caminando por casa, pero no se le quita, pues claro, blanco y en botella. Bueno, otro ejemplo. Puede ser que el ST no haya cambiado, pero que os encontréis con una onda T negativa, como tenéis aquí, de V2 a V4, con un aplanamiento de la onda T, de V5 a V6 en 1, en OL un poquito rectificado el ST. Bueno, pues esta onda negativa también forma parte del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Está mucho más llamativa, de acuerdo, de V3 a V6, mucho más negativa, más profunda, que esa es mucho más fácil de identificar, de acuerdo. Os he puesto ejemplos un poquito así rápidos para que contextualicemos de lo que estamos hablando. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el electro con elevación del ST? Pues fácil, una elevación del ST, evidentemente. También hay que tener en cuenta que la elevación del ST la podéis encontrar en otras causas de ascenso del ST, como pueden ser los bloqueos de rama en alguna ocasión. Pueden producir ascenso del ST sin que el paciente esté teniendo un síndrome coronario agudo. La pericarditis aguda, sobre todo si esa elevación del ST es muy difusa en todas las derivaciones. El paciente es un paciente joven, que te cuenta un dolor que empeora cuando se tumba, que acaba de pasar una gripe. Bueno, pues contextualizando esa elevación del ST probablemente estemos ante una pericarditis y no ante un infarto. También en la hipotermia o en alguna ocasión, rara vez, puede formar parte de una variante de la normalidad. Y luego, un dato muy importante que tiene mucha importancia en el infarto con elevación del ST es el bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? De bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Esto es muy importante. Un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición con un dolor torácico se tiene que tratar con un síndrome coronario agudo mientras no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, es que no sé si lo tenía previamente o no. Bueno, trátalo como si lo fuera y luego ya veremos. ¿De acuerdo? Y si luego previamente el paciente tenía ya ese bloqueo de rama izquierda, pues vale. Pero es preferible pasarse por tratarlo como si fuera un síndrome coronario agudo que no detectarlo. ¿De acuerdo? Aquí un mínimo apunto, que tampoco os volváis locos. En las últimas guías sobre el síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología que se han publicado este año han incluido el bloqueo de rama derecha de nueva aparición, junto con un dolor típico, elevación de troponinas, como un posible caso de síndrome coronario agudo. Pero eso no os volváis locos porque eso se tiene que hacer en urgencias cuando ya se haya podido hacer la curva de troponina. Bueno, os pongo aquí pequeños ejemplos de infartos con elevación del ST. Aquí hay una elevación de V2, V3, V4, V5, V6. Yo creo que se ve bastante bien, sobre todo V2, V3. Esto es una elevación del ST. Aquí os he puesto un ejemplo de un paciente que tenía un bloqueo de rama derecha, que se ve en el platón de SR' en V1. Y aparte, ahora mismo, lo que está teniendo es un infarto inferior. Tiene una elevación del ST en 2, 3 y AVF. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de que un paciente tenía un bloqueo de rama derecha que previamente no le había producido esa elevación y que puede tener, aparte, una elevación del ST con un dolor torácico. Este señor está teniendo un infarto inferior. Esto es un electro del SAMU, de la ambulancia. Y luego, pues este ejemplo es mucho más llamativo. Aquí tenemos una elevación del ST también en cara inferior, en 2, 3 y AVF, muy, muy llamativa, que se acompaña con un descenso del ST en V2, V3. Bueno, esto es un infarto. En vez de ser inferior, es posterior inferior. Pero bueno, esto lo mismo da. Lo importante es ver la elevación del ST y si el paciente nos está contando dolor torácico, hacer lo que ahora luego os va a contar Aurora. Bueno, un último epígrafe muy importante. Si el primer electro que hacéis al paciente con dolor torácico no es normal, pero vuestra sospecha clínica es alta, repetir el electro. No os quedéis con ganas de hacerlos, repetirlos cada 5 o 10 minutos. Porque puede ser que veáis cambios evolutivos aunque el paciente se haya quedado sin dolor. Sobre todo si se ha tomado la cafinitina en su casa, ha llegado y se ha quedado sin dolor. ¿De acuerdo? Esa cafinitina, el efecto, puede pasar en 5 o 10 minutos, reaparecer el dolor. Si estáis ahí apretando el botoncito del aparato de electro, podéis detectar cambios dinámicos. Eso es importante. Bueno, para acabar y para enlazar con la sesión de Aurora, os presento este caso clínico. Es un hombre de 63 años, diabético, hipertenso y con una cardiopatía isquémica conocida. Le pusieron un ST en la circunfleja y en la coronaria derecha en 2008. Ese es el tratamiento que lleva, estándar, posadiro, inconcora, torvastatina, meformina, ramipril. Y os cuenta que tiene un dolor centro-torácico que no acaba de definir bien. A veces es punzante, a veces es opresivo, según como le preguntéis. Que no ha cedido con la primera cafinitina que se ha tomado en su casa. Lleva 6 horas de evolución, quizá un poquito largo, ¿no? No está irradiado y no tiene cortejo vegetativo acompañante. Pues dudas, ¿no? Tiene factores de riesgo, tiene un dolor torácico, pero es que no se irradia, no tiene cortejo, el dolor no lo acaba de explicar bien, pero ha tenido una cardiopatía isquémica previa. Este paciente es cardiópata. ¿Qué actitud diagnóstica creéis que sería la más correcta en este caso? Y ahí entra a juego el móvil. Vamos a leerlas. Tomar constantes, una anamnesis dirigida y hacer un electrocardiograma lo más rápido posible. Dar un ansiolético sublingual, porque veo que el paciente está muy ansioso. Y citar para hacerse un electro en la consulta de enfermería y luego ya lo valoro. Claramente llamar al 112 y que se lo lleven al hospital, porque tiene antecedentes cardíacos y seguro que tiene algo. O ninguna de las anteriores. La respuesta sale automática. Vamos a esperar un pelín. Si tarda mucho, os lo digo yo. Es para dar tiempo también a los compañeros de Valencia a poder votar. Tarda mucho, ¿no? Yo creo. ¿Habéis contestado? Sí, ¿no? Bueno, sería la primera opción. ¿De acuerdo? Yo creo que está clara. Toma de constantes, anamnesis y electro. ¿De acuerdo? Eso es lo que no se os puede olvidar y está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que, aunque no cumple todos los criterios, tiene mucha carga de factores cardiovasculares previos. Y lo más importante es hacer el electro a ver qué pasa. ¿De acuerdo? No hay que esperar. Aunque el paciente se le haya quitado el dolor, aunque sea un dolor de seis horas, que no te cuadra. Esto es lo que quiero que os quede como mensaje de mi charla sobre síndrome coronario agudo. Bueno, tenéis pocas herramientas, es verdad. Estáis muy vendidos, es verdad. Pero con una buena anamnesis y un electrocardiograma se pueden diagnosticar muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho caso a lo que nos han enseñado más o menos. Le hemos hecho una exploración, una anamnesis. Está un neico, satura bien, tiene buena tensión, buena frecuencia cardíaca. Le hacemos el electro y nos encontramos con esto. ¿Tiene un descenso del ST? De V3 a V6, V1 en 1, perdón, 2. ¿De acuerdo? Un descenso del ST llamativo, quizá en más derivaciones de las que cabría esperar para tener una sola arteria enferma. Bueno, claro, descenso del ST. Falta una pregunta. Bueno, mi pregunta era qué hacéis ahora, ¿de acuerdo? Con este descenso del ST. Y eso es lo que va a contestar e intentar explicaros muy bien Aurora. Muy buenas tardes a todos. Soy Aurora Rodil del Centro de Salud Doctor Alberto García, el antiguo PEMAN. Y, bueno, saludo a los compañeros de Valencia y a los que aquí presentes. Bueno, la cuestión… Este es el botoncito. Vale, listo. Entonces, ahora nosotros, ante este paciente, vamos a hacer un resumen de lo que nos encontramos. Y quise agregar al síndrome coronario agudo el concepto de dolor torácico, porque es quizás uno de los motivos más frecuentes de consulta en los centros de atención continuada en que nosotros hacemos guardias, los médicos de atención primaria. Y también en nuestros centros de salud, en horario de consulta, no hay día que no venga un dolor torácico. Y es importante tipificarlo. Entonces, como resumen de este paciente, recordemos que nos consulta por un dolor centro torácico, que lo define mal, que es punzante y opresivo, que no cede con cafinitrina, que tiene seis horas ya de evolución, sin irradiación, ni cortejo neurovegetativo. Como antecedentes, es un hombre de 63 años con diabetes, hipertensión y una cardiopatía coronaria crónica que requirió un estén en el 2008. Como nos dijo la doctora, el paciente está compensado, satura bien, está normotenso, con una buena frecuencia cardíaca, sin sintomatología respiratoria y la escultación cardiovascular es normal. No tiene edemas, ni ingurgitación chugular, ni ningún signo de insuficiencia cardíaca. El electro es el que vieron recién, donde hay un infradesnivel del ST. Y entonces, de acuerdo a lo que nos explicó recién la doctora, correspondería a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Y qué hacemos en todos los casos? Antes de comenzar, quisiera hacer una reflexión sobre el diagnóstico de dolor torácico. ¿Qué definimos como dolor torácico? Esa sensación álgica que va desde el diafragma hasta la base del cuello, que es de iniciación brusca y reciente, pero que debemos hacer rápidamente un diagnóstico diferencial entre los tipos de dolor torácico, porque algunos de ellos requieren un tratamiento o quirúrgico intervencionista rápido. Entonces, vamos a hacer una reflexión con esta pregunta, una reflexión sobre el tema que vamos a hablar. Ante un paciente que consulta por dolor torácico en urgencias de atención primaria, ¿qué actitud tomamos? ¿Le realizamos una anamnesis, examen físico, electrocardiograma, para establecer si es un síndrome coronario agudo? ¿Descartamos causas no cardiológicas y entonces obramos en consecuencia? Es una de las opciones. La otra es, ante todo dolor torácico, llamamos al SAMU y activamos el código infarto en todos los casos, por las dudas. Y la tercera opción sería solo, en caso de tener un diagnóstico electrocardiográfico de síndrome coronario agudo, se activa el código infarto. En el desarrollo de la charla vamos a contestar esta pregunta. El dolor torácico entraña una dificultad. Por un lado, es importante diferenciar en pocos minutos con una buena anamnesis si el dolor es somático-visceral, porque en el tórax conviven estructuras y los dolores viscerales, específicamente, pueden ser la expresión de procesos de mucho riesgo vital. Además, muchas estructuras comparten los dermatomas similares, que van de la C2 a la D6 y entonces comparten el sistema nervioso sensitivo. Por lo tanto, un dolor esofágico a veces es muy difícil de diferenciar de un dolor coronario. El sitio del dolor es similar, tanto en procesos que son absolutamente banales, como un síndrome de Traits, como en episodios coronarios. Y no hay una correlación, muchas veces, entre la intensidad del dolor y la causa. Esto lo vemos todos los días en los famosos síndromes de ansiedad. Entonces, como resumen, también, que ya lo dijo la doctora, pero para centrarnos, hay muchas causas de dolor torácico, pero recordemos qué características generales tienen el dolor de tipo coronario. Bueno, la localización más frecuente es la restroestrenal y en el precordio. Normalmente se irradia la cara anterior de tórax a los miembros y a la zona interescapular. Tenemos una situación particular que es los infartos de cara inferior. Recordemos que muchas veces dan síntomas digestivos y dolor epigástrico para tenerlo siempre en cuenta. El dolor es de tipo visceral y lo describe como presión, quemazón o un disconfort. Raramente es súbito, aumenta progresivamente y hay episodios que no tiene dolor. La intensidad puede ser variálida y depende más del paciente que de la intensidad de la patología y del umbral del dolor de cada uno. La duración en un dolor anginoso puede ir de 1 a 10 minutos. Cuando es un infarto o un ángor prolongado, se extiende más de 20 minutos. Los factores desencadenantes pueden ser cualquiera que aumente el gasto cardíaco, ya sea anemia, estrés emocional, ejercicio físico, etcétera. Pero no siempre vemos que existan factores desencadenantes. Al igual que esto, lo alivian cuando se suspenden los factores desencadenantes, el estrés y demás, el descanso y la nitroglicerina sublingual. Entonces, nosotros tenemos que en un servicio de urgencia de atención primaria, cuando viene un dolor torácico, tenemos tres problemas. Por un lado, generalmente viene con un tiempo de evolución que no es muy prolongado. Entonces, no hay mucha signos sintomatología. Por otro lado, a veces nos llegan en los PAS, especialmente los servicios de atención continuada a pacientes que no tenemos antecedentes, no los conocemos. En la historia clínica no nos dice nada sobre sus antecedentes previos y entonces nos cuesta más ubicarnos en qué tipo de dolor. Y por otro lado, contamos con pocos medios diagnósticos. Solamente nuestro interrogatorio, el examen físico y un electrocardiograma. Entonces, tendríamos que contestar esta pregunta. ¿Qué actitud terapéutica inicial se adopta frente a un síndrome coronario agudo mientras se espera el SAMU? ¿Sólo se toma una actitud activa si el paciente presenta descompensación hemodinámica y se pone en peligro su vida? ¿Se monitoriza con electrocardiograma, tensión arterial, saturación de oxígeno? ¿O, además de las medidas generales, hay que comenzar con la medicación, antiagregación, analgesia y activar el código infarto? Esto es bastante fácil de contestar, sin embargo, vamos a dar algunos detalles del caso. ¿Qué es el código infarto? El código infarto es un protocolo de actuación similar al código ICTUS, que es para la provincia de Alicante. Nosotros no sabemos qué funcionamiento tienen en Valencia y si existe un código similar, pero el objetivo de este código es activar en forma rápida la asistencia del paciente para darle la oportunidad al paciente infartado de mejorar, abrir sus arterias y que el daño miocárdico sea el menor posible, por lo tanto, las secuelas que queden desde el punto de vista funcional. Entonces, ¿cuándo se activa el código infarto? Ante un paciente de un dolor torácico, siempre vamos a hacerle un electrocardiograma, ¿no? Cuando tiene elevación del ST es cuando activamos el código infarto, llamamos al SAMU o al SICU y ellos se encargan. En cambio, cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos que estratificar el riesgo y seguramente también llamaremos al SAMU, pero ya no se establece este protocolo de actuación rápida para llegar a una fibrinólisis en pocas horas. Solamente se activa en los casos cuando es un síndrome coronario agudo con sobrelevación del ST. Esta es la misma diapositiva que mostró la doctora, donde nuestra intervención como médicos de atención primaria tiene que ser en los 10 primeros minutos. Claro que esto es un poco de fantasía, porque yo nunca derivé un paciente en 10 minutos, pero, bueno, la intención es que sea lo más rápido posible para que la actuación sea efectiva, ¿no? Ahora bien, nosotros como médicos de familia, mientras esperamos el SAMU, ¿somos como entes pasivos que miramos al paciente con susto esperando que no se nos muera? Bueno, algo de eso hay, pero digamos que vamos a tratar de cambiar el paradigma, porque curiosamente en nuestros centros de salud, en todos, y también en los PAS que trabajamos, aunque estén en los pueblos alejados, sin embargo, contamos con los medios para poder hacer algo por el paciente mientras llega a la ambulancia, ¿no? Este es el protocolo que se propone habitual para actuación en un paciente que tenemos un síndrome coronario agudo. Yo les voy a contar ahora lo que tratamos de hacer en los PAS, que muchos de ustedes trabajarán también, y en los centros de salud en primaria. Entonces, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo, se llama, obviamente, a la ambulancia, al SAMU, ¿no? A la ambulancia medicalizada. Entonces, tenemos que tranquilizar al paciente, porque el paciente está asustado, sabe que le está pasando algo grave y es fundamental bajar su nivel de estrés. Por lo tanto, lo ponemos en reposo, normalmente usamos benzodiazepinas, el diazepam en 5 miligramos, o alprasolán de 0,5 por vía oral. Luego, monitorizamos la tensión arterial, la saturación de oxígeno, y la frecuencia cardíaca. Monitorizamos también el electrocardiograma. Y tenemos que tener siempre en cuenta que tenemos que tener el desfibrilador cerca, porque recordemos que los infartados tienen una alta incidencia de arritmias malignas y tenemos que estar preparados para esa eventualidad. Le administramos oxígeno únicamente en los casos donde haya signos de insuficiencia cardíaca, cuando la saturación de oxígeno sea menor del 94% o tenga dificultad respiratoria. Y en ese caso lo hacemos en dos a tres litros minuto. Si no, no necesita oxígeno. Es importante canalizar una vía venosa. Trataemos de hacerlo siempre en el brazo izquierdo, porque el cateterismo generalmente lo hace en el derecho, ¿verdad? Y siempre en la flexura para estar lejos de la radial. ¿Y qué medicación usamos en agudo que todos tenemos en primaria? Nosotros administramos habitualmente 300 miligramos de ácido acetilsalicídico por vía oral y copiodogrel en 300 miligramos también por vía oral. Vamos a ver en otra diapositiva que esto no corresponde a las guías actuales, pero en la práctica médica creo que en los centros de salud no tenemos otros, tenemos esto nada más. Por eso no seguimos las guías como debe ser, pero es lo que hacemos. Si tenemos protector gástrico, el plazón o ranitidina, que habitualmente lo tenemos, se lo colocamos por vía endovenosa para evitar las hemorragias gastrointestinales. Y es muy importante en el infarto el manejo del dolor. ¿Cómo manejamos el dolor? Usamos nitroglicerina, que podemos tener, nosotros tenemos en mi centro de salud, tenemos por vía oral, ¿no? Y entonces le damos un comprimido cada cinco minutos, hasta tres comprimidos. O si no, si tenemos por vía de aerosol, serían dos push, porque la dosis del push es 0,4, y también cada cinco minutos hasta tres. Y si no responde al mismo, cogemos del carro de paradas morfina, cloruro mórfico, y que lo podemos dar por vía endovenoso lento, 5 a 10 miligramos cada cinco minutos, hasta llegar a los 25 miligramos. Yo creo que hasta aquí es lo que podemos hacer, y hicimos bastante. Quiero mostrarles esta diapositiva que muestra las guías, que fíjense que la antiagregación es bastante diferente que lo que hacemos en la práctica real. Bueno, sí propone la aspirina con una dosis de ataque de entre 150 y 300 miligramos, como lo hacemos habitualmente, para seguir luego 75 a 100 miligramos diarios. Pero, como coadyuvante de la aspirina, de la acido acetilsalicídico, propone otros que son el pasugrel y el ticagrelol. Yo creo que usan más el ticagrelol, ¿verdad? En la práctica, la dosis es de 180, este último de 180 miligramos como dosis de carga, y luego como mantenimiento 90 cada 12 horas, y mantenemos la doble antiagregación durante un año. Y luego los cardiólogos deciden. En la práctica médica, nosotros usamos el, ya saben, copidogrel, porque no tenemos otra cosa en los centros de salud, pero incluso en estas guías, la dosis de copidogrel es mucho más alta que la que usamos habitualmente, es de 600 miligramos como dosis de carga, y luego 75 diarias, y solo lo proponen las guías cuando no disponemos de lo anterior o están contraindicadas. Bueno, simplemente este es el protocolo de antiagregación, que es el de las guías actuales, que seguían los cardiólogos. Y ahora solamente, de aquí en más, es el SAMU y el hospital. Pero ¿por qué les muestro estas diapositivas? Simplemente para ver que nuestro objetivo es que nuestro paciente llegue bien y rápido para poder instaurarle una terapia de reperfusión. Y para eso, como ven en las guías, todo es tiempo. O sea, nosotros tenemos que un paciente, cuando se ha intervenido, tenga menos de 12 horas de dolor. Y para eso nuestra intervención tiene que ser tan rápida que para ayudar a los cardiólogos a que puedan optar. Todas las guías de reperfusión nos marcan tiempos. Y según los tiempos es lo que se puede hacer. Yo no voy a explicar cada una de estas cosas porque son técnicas y no nos corresponden a nosotros, pero sí que tengamos en tiempo que nos tenemos que apurar porque en ello va la salud del miocardio del paciente. En los casos, en el tratamiento de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, las acciones de mantenimiento son iguales que cuando hay con elevación del ST. Nosotros tenemos que monitorizarlos, ponerles oxígeno, aliviar el dolor isquémico, le damos aspirina y también doble antiagregación. Podemos usar visoprolol y las estatinas de alta dosis, pero nosotros eso habitualmente en primaria no lo hacemos. Y en el caso de estos pacientes ya no entran en el código ictus y el tipo de terapéutica que usan de revascularización ya es diferente. Y lo miden según el grado de riesgo y otros factores en los cuales no vamos a entrar. Muchas veces en nuestros pacientes crónicos también nos vienen pacientes que tienen dolor torácico pero por angina inestable, entonces, por angina estable, entonces, y vienen a urgencia por distintos motivos. En estos pacientes no los tenemos que derivar al hospital, sino que los tenemos que derivar al cardiólogo. En general, en forma preferente. Y el tratamiento de base es el de siempre. La aspirina, los beta bloqueantes, los IECA, los nitritos o los antagonistas del calcio si estarían contraindicados los beta bloqueantes, las estatinas y los nitritos de acción rápida. Entonces, simplemente como concepto final es que para el miocardio el tiempo es fundamental. Entonces, nosotros no tenemos que dejar de actuar, ayudar al paciente a calmar el dolor, mantenerlo hemodinámicamente, pero en lo más brevedad posible que pueda llegar al centro hospitalario para que pueda ser atendido en los servicios de especialización. ¿Queréis resolver alguna duda, alguna pregunta? ¿Pasamos al final? Vale, pues apuntárosla y luego las comentamos. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Paciente con fibrilación auricular, ¿cuándo derivar urgencias y cuándo no? Bueno, no hace falta que os explique lo importante que se está volviendo la fibrilación auricular en la atención primaria. Es una enfermedad cada vez más prevalente y que va a seguir siendo más prevalente. En estas primeras diapositivas lo que quiero aumentar es que la prevalencia de fibrilación auricular, como veis en esta gráfica, no solo aumenta con la edad, que también, sino que, aunque es un poquito más frecuente en hombres, la expectativa, y en esta segunda gráfica es lo que os pongo, es que va a aumentar exponencialmente en las próximas décadas. Entonces, se va a convertir, los expertos dicen que prácticamente en una epidemia que yo creo que ya está empezando a ser. Hay muy poquitos datos de qué es lo que está pasando con la fibrilación auricular en España, pero bueno, es superponible al resto de países. Los poquitos que hay nos dicen que lo que vale para los americanos vale para nosotros, aunque somos población mediterránea. La prevalencia está aumentando mucho con la edad, está muy relacionado con los factores de riesgo cardiovascular, el sedentarismo, la longevidad de nuestros pacientes. Y dentro de lo que nos vais a encontrar en vuestras consultas de atención primaria, la mayoría del tipo de fibrilación auricular que os vais a encontrar, afortunadamente, es la fibrilación auricular permanente, crónica, ya conocida y tratada. En esta charla, lo que os vamos a intentar orientar es qué hacer con ese porcentaje de personas, como veis en el gráfico del queso, no el 60% que tienen fibrilación auricular permanente, sino el resto que van a tener o bien fibrilación auricular paroxística, persistente o que incluso es el primer episodio que tienen. La fibrilación auricular es importante no solo por lo prevalente que está siendo y que va a ser en las próximas décadas, sino porque tiene un riesgo de mortalidad evidente, sobre todo por el ictus, evidentemente. Pero es que los pacientes con fibrilación auricular no solo se moren de ictus, se moren, aumenta su mortalidad por cualquier causa, entre si tienen fibrilación auricular o no la tienen, y eso es lo que os quiero mostrar en esta gráfica. Se moren no solo de ictus, sino de otras muchas cosas. ¿Qué problemas va a tener la fibrilación auricular no solo en la práctica clínica rutinaria, sino también en la fase aguda, que es de lo que se trata esta charla? Pues evidentemente tenemos que tener claro el riesgo del tromboembolismo, que es muy importante y que cada vez se le está dando más importancia y más hincapié en que lo tengáis en cuenta. Aumenta mucho las hospitalizaciones, es la arritmia más común que requiere hospitalización. Produce una merma en la salud cardiovascular de las personas, porque suele ser en algunos casos especialmente sintomática, y eso provoca que la calidad de vida de la persona baje mucho. Produce mortalidad, como os he explicado en la gráfica anterior. Si se presenta en fase aguda alteraciones hemodinámicas, que es de lo que vamos a hablar ahora, y por tanto contribuye de forma muy importante a la carga de gasto sanitario actual. Va a requerir un manejo multidisciplinar, no solo del cardiólogo, del neurólogo, del médico de atención primaria, del médico de medicina interna, porque suelen ser muchos de ellos pacientes añosos y pluripatológicos, y es una patología en la que la coordinación entre los diferentes servicios, y para eso existen este tipo de charlas, de cursos y de sesiones, cada vez es más importante la coordinación entre todos nosotros. ¿Dónde empieza el papel del médico de familia? En la fibrilación auricular. Pues no solo en la fase aguda cuando viene al PACS o viene a vuestra consulta de urgencia, sino empieza en la prevención. Es decir, la fibrilación auricular está muy relacionada con los factores de leo cardiovascular. Cuanto mejor los tratemos, menos incidencia vamos a tener en nuestro cupo de fibrilación auricular. Y también ayuda mucho el tratamiento óptimo de las enfermedades que están asociadas a ella. La insuficiencia cardíaca, la amnia del sueño, pacientes evidentemente con cardiopatía estructural. Y lo primero tiene que ser que la sospechemos. La toma de pulso periférico en la consulta de atención primaria es una indicación 1B en personas mayores de 65 años. El electro, por supuesto, pero no vais a tener tiempo de hacer electro a vuestros pacientes. Pero de cogerles el pulso en la consulta, no siempre, pero en algunos casos sí, desde luego. ¿Por qué? Pues porque el debut de fibrilación auricular, en el 50% de los casos, lo detecta el médico de familia. Entonces, es muy importante que os animéis a tomar el pulso periférico a vuestros pacientes. No voy a entretenerme en cómo se define la arritmia. Todos las conocéis. Es una arritmia superventricular. Es una actividad irregular en la que las aurículas no funcionan de forma coordinada. Y en el eletro lo que vamos a ver es una ausencia de ondas P que se sustituye por una línea isoeléctrica con oscilaciones irregulares, las llamadas ondas F minúscula. Y la respuesta ventricular, es decir, si esa fibrilación auricular va con respuesta ventricular rápida o no, depende mucho de la conducción auriculo-ventricular y va a depender de ello mucho la tolerancia que tenga el paciente a ella. ¿Qué factores asociados podemos encontrar? Pues el paciente suele tener alguno de estos factores, hipertenso, osaos o diabético, o tiene ya cardiopatía estructural, bien sea valvular o isquémica o insuficiencia cardíaca, o es un paciente joven, que ahora hay muchos, que se han animado a hacer ejercicio físico de resistencia, medias maratones, carreras populares, que se meten en ese mundo y empezamos a ver fibrilación auricular en este tipo de deportistas más que de los que lo teníamos en años anteriores, subincia renal, pero bueno, no hay que olvidarse que en muchas ocasiones la fibrilación auricular aparece en corazones estructuralmente normales. ¿Qué preguntas podemos hacer en la anamnesis de este paciente que viene, contarnos que tiene palpitaciones o que se nota mareado, o el ritmo raro, algo me pasa en el corazón, no me encuentro bien? Bueno, pues ¿qué preguntas? Si siente el ritmo cardíaco regular o irregular, si hay algún factor de riesgo que lo provoca. Mucha gente, sobre todo los más jóvenes, te dice, mira, cuando tengo un fin de semana de mucha toma de alcohol, de repente el domingo por la tarde empiezo con palpitaciones, no es raro. Si los síntomas durante el procedimiento son moderados, es grave, es decir, si la tolera bien o realmente se encuentra mal, con disnea, mareado, etc. Si son episodios frecuentes, si en la historia tiene alguna enfermedad más, si tiene un consumo excesivo de alcohol, si tiene antecedentes en su familia de fibrilación auricular, estas preguntas nos pueden ayudar. Y bueno, una vez que tengo más o menos claro que mi paciente tiene fibrilación auricular, ¿qué hago en el centro de salud? Bueno, pues, cuatro pilares. Tengo que definir bien cómo se presenta esa fibrilación auricular, cómo la tolera el paciente a nivel clínico hemodinámico, qué respuesta ventricular tiene y qué riesgo embólico tiene ese paciente. Fíjate la de cosas que podéis hacer. Bueno, atendiendo al tipo de fibrilación auricular, a la duración, tenemos cuatro tipos. La paroxística, que es la que dura menos de 48 horas, es decir, el paciente tiene que contaros claramente que lo que nota, lo nota hace menos de dos días. Si no lo sabe explicar, hay que tratarla como si fueran más de 48 horas. ¿De acuerdo? Luego tenemos la persistente, que es una paroxística que no se quita sola, es decir, tengo palpitaciones, he tenido palpitaciones hace 10 horas, me han durado media hora y se me han quitado. Y tú le haces el electro y está en ritmo sinusal. Eso es una paroxística. La persistente es, tengo palpitaciones, llego al centro de salud y si no me ponen algo de medicación, no se me quita. Aunque la taquicardia dorada, en total, menos de 48 horas. La que necesita tratamiento para desaparecer es la fibrilación auricular persistente. Luego tenemos la persistente de larga duración, que es aquella que presuponemos que la tiene el paciente hace más de un año. Y luego tenemos la permanente o crónica, que es la que se queda de por vida con ellos. En la fase aguda, lo importante es diferenciar probablemente si estamos ante una paroxística persistente o ante una crónica. En este caso, es muy importante que el paciente os cuente claramente que tiene menos de 48 horas de evolución. Independientemente del tiempo que tenga, también hay que tener en cuenta estos cuatro cuadritos que os pongo yo aquí. Olvidenémonos de si dura más o menos de 48 horas. El paciente está sintomático, la ha detectado de casualidad en un electroperooperatorio, ahí puedo estar un poco más tranquilo. No hace falta correr tanto. Está oligosintomático, tiene síntomas muy leves, pero el paciente lo tolera bien. Es decir, pues sí, hace dos semanas que me noto un poco más cansado, pero llega a vuestra consulta y tiene buena saturación, buena frecuencia cardíaca, el hombre se encuentra bien, habla con vosotros, no tiene disnea. Está muy sintomático, empieza a tener muchos síntomas, mira, es que tengo una taquicardia, no me encuentro bien, el corazón me va acelerado, pero tiene buena tolerancia clínica, es decir, tiene buena tensión, no está disneico, tiene buena perfusión periférica, o estamos ante un paciente sintomático que está tolerando mal la arritmia, o bien porque está hipotenso, o disneico, tiene dolor torácico, o está mareado, o incluso está chocado, ¿de acuerdo? Está en shock. Dependiendo de esta presentación, vuestra rapidez de actuación va a ser una u otra que luego se la explicará a Aurora. ¿Qué síntomas puede presentar el paciente? Pues desde estar asintomático y ser un electrocasual que se le ha hecho en cualquier preoperatorio por cualquier otro motivo y te lo mandan porque le han detectado una filación auricular, en anestesista o quien sea, hasta síntomas de cualquier tipo súper banales, o realmente el paciente te cuenta palpitaciones claras, o incluso síncope, insuficiencia cardíaca, angina, se puede complicar mucho o incluso desgraciadamente a veces el debut de la filación auricular es un ictus, que es desgraciadamente la presentación que nadie queremos ver. Bueno, dependiendo de lo que os he comentado antes, aparte de si el paciente tolera o no bien la arritmia y de si la arritmia es de menos de 48 horas o de más de 48 horas, también es importante ver si la arritmia está provocando que la respuesta ventricular sea rápida o sea normal. Si un paciente con una filación auricular de menos de 48 horas está a 70 latidos por minuto, me puedo permitir el lujo de tenerlo en mi consulta más tiempo que si está con una filación auricular rápida, que me va a hacer que mi actuación sea más rápida, me tengo que salir de la consulta, dejar a todos los que tengo allí, irme con él, llamar al SAMU, ¿de acuerdo? Es muy importante que valoréis qué respuesta ventricular tiene porque el tratamiento va a cambiar mucho. Para concluir, mal tolerada, me da igual lo que haya durado, si es de hace una semana, si el paciente tiene mala tolerancia hemodinámica, está hipotenso, taquicárdico, con disnea, con dolor torácico, o la arritmia es de menos de 48 horas de evolución, nuestro objetivo, tanto de los médicos de primaria como de los cardiólogos que lo recibimos en el hospital, es lo que se llama estrategia del control del ritmo, es decir, quitarle la arritmia, volver a tener el ritmo sinusal, bien sea con una cardioversión eléctrica o con fármacos, ya veremos cómo, pero si el paciente la tolera mal hemodinámicamente o aunque la tolere divinamente, tiene menos de 48 horas de evolución, hay que enviarlo al hospital para hacer una estrategia del control del ritmo. Si está bien tolerada o es de más de 40, y perdón, y, que esto es importante, no, y, aparte de estar bien tolerada, ha durado más de 48 horas, el paciente te cuenta que tiene esos síntomas desde hace dos semanas, me nota un poco extraño, tal, la estrategia es control de frecuencia cardíaca, es decir, no le voy a revertir la arritmia, le voy a controlar la frecuencia cardíaca y a partir de ahí ya decidiré si hace falta mandarle a urgencias o lo puedo derivar preferente al cardiólogo. Y en cualquiera de estas estrategias, siempre, 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 valorar la anticoagulación. Me da igual qué tipo de presentación tenga la fibrilación auricular, si se tolera bien, mal, si es de más de 48 horas, si el paciente tiene dolor, siempre, siempre, independientemente de qué tipo de fibrilación auricular tenga, el paciente hay que valorar si hay que anticoagularlo o no, porque la decisión de anticoagularlo o no no depende del tipo de fibrilación auricular que tenga, depende de la escala CHAS-BAS, que espero que la conozcáis todos, es una escala que seguro que estáis hartos de hacerla, de valoración del riesgo embólico, en el que dependiendo de los factores de riesgo que veis ahí y de la puntuación que salga el paciente, se decide si se anticoagula o no. CHAS-BAS son las siglas de insuficiencia cardíaca o fracción de acción menor del 40%. Si el paciente tiene eso, tiene un punto. Hipertensión arterial, otro punto. Si tiene mayor de 75 años, dos puntos más. Si es diabético, un punto más. Si ha tenido un ictus, un AIT previo o una embolia periférica, dos puntos más. Si tiene vasculopatía, dentro de vasculopatía se incluye la cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica y la patología aórtica. Si tiene entre 65 y 74 años, un punto. Y si es mujer, otro punto. Si haciendo esta escala el paciente tiene un score cero, el riesgo de anticoagulación es bajo, de embolia, perdón, es bajo y no se anticoagula. Si es uno porque tiene hipertensión, etcétera, etcétera, en hombres o si es dos en mujeres, el riesgo moderado y es recomendable anticoagulación. ¿Eso es recomendable qué significa? Cuando a los cardiólogos no sale recomendable, anticoagulamos y ya está. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si es mayor o igual a dos en hombres o mayor o igual a tres en mujeres, ahí no hay duda de que anticoagular siempre. Pero yo os digo, seguro en cardiología cuando el paciente tiene recomendación de anticoagulación, anticoagulamos. ¿Vale? Os presento este caso que os va a comentar luego Aurora. Francisco, es un paciente de vuestro cubo, acude a consulta porque le van a operar de una hernia inguinal y el anestesista le ha detectado una figuración auricular y lo ha derivado a vosotros, a su médico de primaria. Tiene 70 años, es hipertenso, un punto, es diabético, dos puntos, 70 años, otro punto más, pesa 67 kilos, tiene una artrosis y toma esta medicación. Le hacéis el eletro y le detectáis efectivamente la fibrilación auricular que le ha detectado el anestesista. Tranquilidad, el paciente está asintomático, la frecuencia cardíaca es buena, no hay que correr, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Le hacemos el chasvás, lo doy por hecho que lo habéis pensado. Tiene un chasvás de tres, al menos. ¿Qué hacemos? Derivar la cardiología para estudio y tratamiento, pactar tratamiento frenador, anticoagulación y derivar urgencias para estudio, iniciar anticoagulación y derivar cardiología para completar el estudio, ninguna de ellas. Pues como veis, habéis acertado todos. Pues qué bien, porque esto a veces no pasa. Yo me he encontrado pacientes en urgencias que estaban como una rosa mañanera, que una fibrilación auricular a 60 por minuto y lo han derivado a urgencias sin hacerle nada, ni anticoagularlo, ni nada de nada. Pobre hombre, le han pegado un susto y al contrario. Bueno, muy importante, mensaje que yo os quiero que quede ahora, Aurora os va a extender el tratamiento. Muy importante, sospechar la fibrilación auricular, tomar el pulso a los pacientes y dependiendo de cómo el paciente esté tolerando esa fibrilación auricular, tendréis que correr o no, ¿de acuerdo? Ahora os lo extiende un poquito más, Aurora. Había una pregunta más, no me acordaba. ¿Qué es así? ¿Sí? Sí, la hago yo, sí. Bueno, preguntas. Ah, no, es que está repetida. La respuesta correcta era la 3, ¿vale? Iniciar la anticoagulación y derivar la cardiología para completar el estudio, porque es una rímia asintomática de más de 48 horas de evolución, porque el paciente no se ha enterado que la tiene, con lo cual damos por hecho que es más de 48 horas y con una frecuencia carácter controlada, con lo cual hay que anticoagular porque tiene riesgo embólico y derivarlo al cardiólogo. Bueno, entonces, el caso de Francisco, que es un paciente típico de nuestro cupo, que en un preoperatorio le detectan una fibrilación auricular que nosotros no hemos detectado, o sea, que no hemos tomado el pulso en este caso, no hemos seguido los consejos, pero de todos modos, a veces este preoperatorio se le hace en nuestros propios centros de salud y viene la enfermera y nos dice aquí veo algo raro en el electro y detectamos una fibrilación auricular, en este caso, el paciente que es hipertenso, de buen control, diabético, artrósico, que está en tratamiento con omeprazol, meformina, en alapril y analgésicos, está asintomático, pero por supuesto que al llegar a nuestra, al decirle el anestesista que tenía un problema cardíaco, que tenía una arritmia y que tenía que venir a nuestra consulta, está temeroso, dice que aunque no tenga ni disnea, ni dolor torácico, ningún síntoma. El examen físico de este paciente es normal, salvo que en la ocultación cardiológica es arritmica. Está normotenso, con buena frecuencia, no tiene patoespleno o megalia, la ocultación respiratoria es normal. El electrocardiograma es típico de una fibrilación auricular, no vemos ondas C, P presidiendo los QRS, los QRS son irregulares y la frecuencia cardíaca en este caso es una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos ante cualquier paciente que venga a nuestra consulta o a nuestro PAS que le detectemos en forma casual o por sintomatología una fibrilación auricular? Como dijo Elena, nosotros tenemos que valorar cómo está el paciente, qué es necesario ocuparnos de él, si de la frecuencia, del ritmo y, en todo caso, siempre de la anticoagulación. Entonces, ¿cuál es el rol del médico de primaria en la fibrilación auricular no valvular? Primero, identificarla y para identificarla hay que buscarla y la forma más sencilla de buscarla es tomar el pulso en forma casual por cualquier consulta de otra índole que lleva poco tiempo y es muy redituable para el paciente. Luego, tenemos que siempre evaluar el riesgo de ictus. Me voy a repetir muchas cosas con la doctora pero queremos que estos conceptos queden bien firmes. Tenemos que tener en claro cuáles son nuestros criterios de derivación somos los responsables del seguimiento de la fibrilación auricular no valvular. Tenemos que tener estar capacitados para identificar cuando nuestros pacientes no están bien anticoagulados porque mucha cantidad de ictus en pacientes anticoagulados es porque no han tenido el tiempo de rango terapéutico correcto especialmente con los el sintrón y también tenemos que tener conocimiento y poder indicar los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes de acción directa que ya no son tan nuevos y que a nuestros pacientes le reportan beneficios enormes. Entonces, ante un diagnóstico de FA en el ámbito de atención primaria ¿cuál es la actitud correcta? llamamos al SAMU y derivamos al paciente de urgencias lo derivamos a cardiología en forma preferente valoramos el tiempo de comienzo y su compromiso hemodinámico para decidir conducta tratar de corregirse de moral ritmo y la frecuencia cardíaca en el mismo centro de salud bueno, esa última no la va a votar nadie. No, alguno cayó sí, alguno quiere actuar bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos cuál es el manejo de la FA en la atención primaria? Para hacerlo sencillo nosotros tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica y el tiempo de comienzo de la FA entonces, podemos agrupar dos grupos de pacientes aquellos que tienen alteraciones hemodinámicas o que la fibrilación auricular apareció en las últimas 48 horas en menos de las últimas 48 horas y aquellos que la arritmia tiene más de 48 horas y que están estables entonces, en el primer caso siempre como la estrategia va a ser corregir el ritmo entonces lo vamos a derivar al hospital y cuál es el objetivo bueno en caso que sea una arritmia estable pero de menos de 48 horas generalmente cuando llegan al hospital o los que hacemos alguna vez que hacemos puerta de urgencias de hospital le hacemos la cardioversión farmacológica en general y en cambio aquellos que tienen descompensación hemodinámica siempre se le hace cardioversión eléctrica en los pacientes en cambio que la arritmia detectamos que tiene más de 48 horas o no se sabe que esa es otra opción que el paciente no ha tenido sintomatología entonces no sabe cuando comenzó su arritmia y están estables hemodinámicamente no necesitamos derivarlos a urgencia lo que vamos a hacer es primero como médico de familia vamos a ver qué frecuencia cardíaca que tienen y tratar de controlar la frecuencia cardíaca en un rango entre 90 y 100 que es aceptable por supuesto si puede ser menos mejor pero de todos modos ese rango es aceptable creo que estarás de acuerdo y pensar siempre en la anticoagulación y remitir al cardiólogo en forma preferente o no de acuerdo como esté el paciente yo quiero hacer hincapié en algo importante que es la anticoagulación y contando una pequeña anécdota de un caso que por inercia terapéutica nos pasó a mí y a mi cardiólogo de referencia viene a la consulta una paciente con una sensación de desezón retroexternal que es bastante típico de la fibrilación auricular aguda y le hacemos un electrocardiograma y detectamos una FA rápida yo la derivo urgencias pero llega urgencias y tenía ritmo sinusal entonces la mandan de nuevo al médico de familia sin ningún tipo de tratamiento en ese momento fue hace unos años los médicos de familia nos costaba anticoagular la verdad como aprendimos antes a insulinizar y después la anticoagulación nos costó más entonces yo la derivé preferente al cardiólogo el cardiólogo llegó estaba con ritmo sinusal le hizo un ecocardiograma estaba todo bien y la mandaron a su casa sin tratamiento a los dos meses la señora hizo un ictus con la buena suerte que estaba a 10 metros un samu se activó el código ictus y ahí la paciente pudo revertir el cuadro sin secuelas bueno aprendizaje de esto que nos sirvió para todos que habría que responder quien anticoagula y el que tiene que anticoagular es el que primero ve al paciente el médico de atención primaria el médico de urgencias o el cardiólogo el primero que ve al paciente si el chat nos da que hay que anticoagular no se puede ir de nuestra consulta un paciente sin anticoagular es cierto que en los centros de salud hay diferentes sistemas y algunos son más complicados en el sentido de que algunos lleva el médico la anticoagulación otro el hematólogo otro el enfermero en nuestro centro de salud lo lleva una enfermera con el hematólogo pero a la hora tenemos un INR y en el mismo día el paciente sale anticoagulado cuando el chat nos dice que hay que hacerlo ustedes saben que aparte de las tablas chat nosotros pasamos el HATBLESS que es para el riesgo de hemorragia y hay que tener en cuenta siempre que el riesgo de hemorragia solo nos mide el cuidado que tenemos que tener los controles que tenemos que tener con el paciente pero no nos contraindica la anticoagulación en ningún caso bueno esto es el protocolo que usamos menos de 48 horas con repercusión o no hemodinámica y cuando llega la urgencia ellos la urgencia ya ve si el paciente estable si está inestable si decide una cardioversión farmacológica o eléctrica entonces los criterios de derivación de urgencias que nos tiene que quedar una fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución con expectativas de cardioversión una fibrilación auricular de respuesta rápida más de 130 o muy lenta porque las muy lentas también son muy peligrosas menos de 40 latidos por minuto las que tienen muchas comorbilidades por ejemplo insuficiencia cardíaca o que ha tenido un síncope o un ictus por supuesto que a veces lamentablemente es la forma de presentación inicial y también un motivo de derivación son las complicaciones de la anticoagulación y de los antiarrítmicos lamentablemente el cintrón es una es una molécula muy inestable y nos trae problemas para de ictus o de sangrado con relativa frecuencia nosotros hicimos un trabajo de anticoagulación de del grado de anticoagulación en nuestro centro de salud que es pequeño es un consultorio auxiliar de los cuatro médicos en todos nuestros cupos que estaban anticoagulados y teníamos un porcentaje de 42% no que estaban fuera de rango o sea que teníamos muchos pacientes mal controlados y les pasamos a muchos de ellos claro bueno luego a nivel hospitalario entonces se decide qué tipo de cardioversión eléctrica y cardioversión farmacológica se establece de acuerdo a si hay lesión estructural cardíaca o no por supuesto el que nosotros más conocemos es la miadurona porque en las urgencias de primaria o más sencillas es un fármaco seguro y no nos trae problemas ¿no? y el control de frecuencia bueno ya esto es una decisión distinta que nos permite más tiempo y normalmente si no hay daño cardíaco se usa los beta bloqueantes el verapamilo dialtacen y la miadurona también y cuando hay difusión cardíaca podemos usar la digoxina y los beta bloqueantes ¿no? en pacientes con FA recientemente diagnosticada bueno esto ya lo dijimos pero para repetir el concepto ¿quién indica la anticoagulación? quien asista en primera instancia al paciente siempre la indica el especialista en ningún caso es competencia del médico de atención primaria a indicar anticoagulación y todo paciente con FA diagnosticada en la consulta de primaria no debería irse sin anticoagulación en caso de estar indicada y hemos respondido a esta pregunta con anterioridad las dos son correctas es simplemente una pregunta para hacer una reflexión de cómo tenemos que actuar en estos casos bueno recordemos que las fibrilaciones auriculares no siempre suceden como nos dijo Elena en corazones enfermos obviamente son más comunes en cuanto más años tengan y cuando tengan patologías asociadas hipertensión insuficiencia cardíaca etcétera pero recordemos que hay causas no cardiológicas por lo tanto a todo paciente que a nuevo de una fibrilación auricular hay que hacerle una analítica completa incluyendo siempre las hormonas tiroides porque el hipertiroidismo es una de las causas que tienen relativamente frecuentes que producen fibrilación auricular en la gente joven no quiero repetir conceptos pero bueno recordemos que tenemos que anticoagular y para eso tenemos una tabla objetiva que no es a ojo sino que tenemos que usar el chatbaz y si la tabla nos dice que hay que anticoagular tenemos que atrevernos a hacerlo siempre como tratamiento crónico ya en primaria podemos decir que para la porexística normalmente para control del ritmo se usa la flecaimna amida la amidoanadona y la dronadona para la persistente siempre también en control del ritmo queremos pero más un antirrítmico para valorar la frecuencia cardíaca también y la permanente nosotros en primaria usamos mucho el bisoprolol la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca y también la amidoanadona en todos los tipos de fibración auricular y me repito lo que dice Elena hay que valorar la anticoagulación entonces como resumen primer episodio de FA en primaria si tenemos una situación hemodinámica estable y mayor de 48 horas nos lo quedamos los de atención primaria controlamos la frecuencia iniciamos anticoagulación y derivamos a cardiología para estudios seguramente para hacerle un ecocardiograma y sí al mismo tiempo sí pero no siempre no sé qué opinas Elena sobre si tiene que ser preferente o ordinario porque yo en muchos pacientes no lo hago preferente creo que depende de la demora que tengáis en cada centro de salud con respecto al servicio de cardiología que os corresponda por ejemplo nosotros en el hospital general de Elche una consulta ordinaria desde primaria nosotros la vemos en cuestión de semana y media dos semanas como mucho entonces no es necesario en general de Elche en el hospital general de Elche una interconsulta ordinaria nosotros nosotros tardamos en torno a semana y media dos semanas entonces en nuestra área no es necesario mandar lo preferente pero si en vuestras áreas cardiología tarda mucho al paciente pues es conveniente vamos a ver en principio depende mucho de cómo tolere el paciente la arritmia porque si el paciente la tolera bien vosotros lo anticoguláis y en vuestra exploración placa de toras analítica no hay ningún fact por ejemplo si el paciente tiene un soplo que no era conocido y tiene aparte una filiación oriocular el cardiólogo tiene que verlo pronto pero si el paciente tiene una exploración normal una placa de toras normal una analítica con una TSH normal le controláis la fluencia cardíaca que le anticoaguláis no es necesario que el cardiólogo lo vea en una semana porque probablemente ese paciente tenga un corazón estructuralmente normal nosotros en el área de ah para que pero es que ahí entra la organización burocrática de vuestra área de salud ah bueno bueno vamos a seguir con la charla porque si no los compañeros de Valencia nos están oyendo las preguntas bueno entonces estos pacientes nos tenemos que responsabilizar los médicos de atención primaria en su control y seguimiento entonces el seguimiento de la fibrilación auricular en un paciente estable con la frecuencia controlada y sin efectos adversos de la medicación también la sigue el médico de atención primaria de hecho muchas veces vienen de cardiología y dicen me dieron el alta lo que le dieron el alta es porque nosotros estamos capacitados para seguir ese paciente y contamos con siempre el apoyo del cargo en caso de complicaciones bueno vamos a seguir mucha información para una tarde bueno insuficiencia cardíaca aguda que puedo aportar desde el centro de salud bueno definición teórica la insuficiencia cardíaca evidentemente es la incapacidad del corazón de dar oxígeno a los tejidos y dentro de la insuficiencia cardíaca nos vamos a centrar en su presentación aguda que es presentada de una manera brusca de instalar muy rápida o con cambios en los síntomas y signos que requieren o bien una atención médica inmediata o bien una atención rápida que requieren una hospitalización la insuficiencia se puede clasificar de varias maneras yo se he puesto aquí la última clasificación de las guías de práctica clínica sobre insuficiencia del 6 en el que se ha modificado un poquito la nomenclatura y ya no se habla de insuficiencia preservada o deprimida sino que se ha incluido fracción de adicción preservada fracción de adicción deprimida y fracción de adicción intermedia que es aquella en la que el paciente tiene una fracción de adicción entre el 40 y el 49% esto es una manera de clasificarla en función de la fracción de adicción luego dentro de la insuficiencia cardíaca aguda las presentaciones clínicas más habituales que vais a encontraros son estas el edema agudo de pulmón la insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva la descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica la insuficiencia cardíaca en el contexto de un síndrome coronario agudo el shock cardiogénico y el fallo ventricular derecho aquí falta ahora ¿cuál que es? pregunta ¿cuál que es la prevalencia de cada una de las entidades clínicas que conforman la insuficiencia cardíaca aguda? ¿qué creéis vosotros? claramente el edema agudo de pulmón es lo que más vemos supone más del 40% de los casos la insuficiencia cardíaca descompensada es la presentación clínica más habitual en mayores de 65 el shock cardiogénico es más habitual de lo que pensamos o ninguna de las anteriores bueno voy adelantando mientras el programa hace la suya la correcta es la segunda ¿de acuerdo? la insuficiencia cardíaca crónica descompensada es la presentación clínica más habitual sobre todo en mayores de 65 años aunque el edema de pulmón es muy conocido realmente su prevalencia afortunadamente no es tan alta y aquí lo tenéis en este gráfico ¿de acuerdo? más de la mitad de nuestros pacientes cuando tienen una insuficiencia cardíaca aguda lo que tienen es una insuficiencia cardíaca crónica que se ha descompensado seguido del edema agudo de pulmón y afortunadamente el shock cardiogénico es menos frente a la derecha también ¿qué es la insuficiencia cardíaca en nuestro país? en España ¿de acuerdo? os presento nada más como dato anecdótico que es un estudio muy amplio que se hizo en 40 hospitales en los servicios de urgencia y esto me sirve para explicaros que la insuficiencia cardíaca aguda generalmente es una insuficiencia cardíaca crónica de cómo son los pacientes porque los pacientes son de edad mayor son pacientes añosos ya veis la edad media 79 años muchos de ellos son mujeres con mucha comorbilidad ya veis la carga de factores de riesgo cardiovascular que tienen y muchos tienen un importante grado de dependencia ¿de acuerdo? los pacientes en España son generalmente pluripatológicos dañosos generalmente mujeres ese es el tipo el perfil de paciente que os va a llegar a vuestro centro de salud con una insuficiencia cardíaca aguda evidentemente el edema agudo de pulmón son más espectaculares pero los vais a ver con mucha menos frecuencia si nos atenemos a las clasificaciones no tanto por facción de edición sino por presentación clínica pues tenemos la típica este cuadro lo habéis visto muchísimas veces que es la clasificación de Killy Forrester y Stevenson en el que si el paciente está seco y caliente pues tiene una tolerancia hemodinámica perfecta no tiene insuficiencia cardíaca si el paciente está húmedo y caliente es decir tiene crepitantes tiene sibilantes de acuerdo y tiene una buena perfusión periférica estaremos ante una insuficiencia cardíaca y si ya está empeorando un poquito puede ser que estemos ante un edema agudo de pulmón luego si nos vamos a la parte derecha húmedo y frío estar en cardiogénico es decir el paciente tiene mala perfusión periférica pero tiene también crepitantes no tiene una no tiene una auscultación normal y luego si el paciente está seco y frío es decir tiene mala perfusión periférica pero no tiene crepitantes no tiene datos de insuficiencia cardíaca estaremos ante un shock hipovolémico o un infarto de ventrículo derecho esto es otra múltiple clasificación ¿qué síntomas puede tener un shock hipovolémico? clásicamente si síntomas de congestión generalmente por fallo de ventrículo izquierdo lo que vamos a tener es que tiene ortopnea disnea parasística nocturna va a tener crepitantes edemas periféricos si lo que predomina es una insuficiencia cardíaca derecha lo que vamos a tener es ingurgitación yugular edema periférico hepatosplenomegalia signos de ascitis en alguna ocasión pero por ejemplo la excultación pulmonar va a ser normal ¿de acuerdo? porque tiene un fallo de predominio derecho puede ser que el paciente no tenga crepitantes luego también nos lo podemos encontrar con hipotensión que es un una presentación muy problemática porque limita mucho la estrategia terapéutica pues el paciente puede tener bradicardia o taquicardia evidentemente dificultad respiratoria disminución de oxígeno hipoxemia hipercamnia acidosis etcétera y también en muchos casos a la hora de clasificar también sobre todo cuando el paciente no tiene un hemagotopulmón sino que tiene una insuficiencia cardíaca impensada también nos sirve mucho la clasificación de mi hija ¿de acuerdo? que seguro que todos vosotros conocéis en la que una clase funcional 1 es que el paciente está sintomático clase funcional 2 es que limita un poquito su actividad diaria clase funcional 3 es que tiene una marcada limitación de su actividad cuesta hacer las actividades cotidianas vestirse ducharse atarse los zapatos y la clase funcional 4 cuando ya tiene disnea de reposo está con un hemagudo de pulmón ¿qué cosas van a provocar que mi paciente se evita en mi consulta? pues hay una serie de casos que os van a provocar un deterioro hemodinámico lento entonces el paciente os va a contar una disnea progresiva en las últimas semanas en los últimos días que poquito a poco se ha ido a encontrar lo peor o edemas progresivos un aumento del perímetro abdominal más progresivo que son las impo exacerbaciones de poco que pueden acabar con un poquito de insuficiencia cardíaca la anemia la insuficiencia renal todas estas patologías las arritmias que no sean de instauración brusca la hipertensión descontrolada el hipotiroidismo todas estas patologías si vuestro paciente las tenía ya diagnosticadas puede ser que le hayan provocado una insuficiencia cardíaca que en el momento que vosotros la veis es aguda pero que la instauración ha sido en los últimos días sin embargo ¿qué produce un deterioro hemodinámico y una insuficiencia cardíaca aguda muy rápida? pues todo tipo de taquiarritmias todas las que produzcan taquicardia pueden provocar un hemagudo pulmono un shock cardiogénico el síndrome coronario agudo por supuesto complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo que esto ya es un jardín difícil de controlar el TEP la embolia pulmonar las crisis hipertensivas muy agudas el taponamiento cardíaco todas esas patologías las tenéis que tener en mente cuando el paciente tiene una instalación muy brusca de la insuficiencia cardíaca en cuestión de horas ¿y cómo la manejamos? nosotros sabemos mi paciente tiene crepita antes está desaturado tiene trabajo respiratorio está taquicárdico ¿qué tengo que hacer con él a nivel de centro de salud? lo más rápido evidentemente historia clínica exploración siempre un eletro de 12 derivaciones como veis aquí que es una indicación no C y luego se ha puesto lo de los péptidos natriuréticos el famoso NT pro BNP etcétera que lo pongo un poco a nivel informativo desde el centro de salud es complicado de pedir pero yo sí que sé que en algunas áreas de salud por lo menos en la provincia de Alicante el médico cabecera tiene acceso a solicitar directamente el NT pro BNP y eso es útil sobre todo no tanto en la asistencia cardíaca aguda de debut de decir este señor lleva tres horas con una disnea progresiva y viene con un trabajo respiratorio intenso está en el mago sino ese paciente pluripatológico que os cuenea de las últimas semanas en las que no le veis criterios para derivarlo al hospital pero si queréis salir de dudas de si esa presentación clínica que os está contando el paciente es o no una insuficiencia cardíaca ahí entra el pro BNP para los que lo tengáis disponible en vuestras áreas de salud es una herramienta muy muy útil si es negativo 100% que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca bueno unas pinceladas de las presentaciones el maudo de pulmón acúmulo del por múltiples predisponentes puede ser que el paciente tenga una distólica del ventrículo izquierdo o tenga una difunción diastólica porque es hipertenso tiene una meca de petita hipertrófica ¿qué patadores precipitantes? pues lo que os he comentado antes el infarto muy frecuentemente las crisis frecuentemente fluidos también el atorio grave que evoluciona muy estado agitado sudoración que a mí me han llegado a un arfid no puede estar quieto en la camilla se tienen que estar tienen incapacidad para mantener el decúbito están taquicárdicos taquimnéicos generalmente muy desaturados es lo habitual y puede en alguna ocasión aparecer el famoso esputo rosado que nos ponían en los libros de medicina pero que a no ser que el hebdomado de pulmón está muy evolucionado no se suele ver ¿qué os pedimos en el magudo pulmón a los médicos de familia? que establezcáis el diagnóstico somero no muy no muy en profundidad y que intentéis en la medida de lo posible tratar la causa es decir si el paciente viene con hipertensión empezar a tratar la hipertensión mientras viene el SAMU si el paciente viene con una taquicardia pues intentar bajarle la frecuencia cardíaca con algo de digoxina intentar encontrar y si no os da tiempo a tratarla por lo menos intentar encontrar la causa que ha provocado ese magudo pulmón para poder decirle al del SAMU mira tiene un magudo pulmón eso está claro creo que es porque este señor me ha contado esto esto y esto le habéis ayudado mucho al compañero del SAMU y a los compañeros que lo atiendan en urgencias ¿qué herramientas? pues ya lo hemos comentado hasta la saciedad tenéis la anamnesis la toma de constantes el electro y en algunas ocasiones en algunos centros de salud tenéis acceso a la placa de toras y al NT-ProBNP en la insuficiencia cardíaca crónica no me voy a encontrar ¿qué escenario más habitual? no me voy a entretener generalmente suelen ser pacientes que ya tenían una cardiopatía que se han descompensado y generalmente tienen fracción de adicción deprimida os va a contar que el empeoramiento de la adenina es progresivo ya no es brusco generalmente suelen tener edemas derrame pleural suele ser una insuficiencia cardíaca no tanto izquierda pura como es el magudo pulmón sino que es una insuficiencia cardíaca congestiva van a tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha es decir edemas aumento de perímetro abdominal y también van a tener quepitantes disnea dificultad respiratoria suelen tener una tensión o normal o hipertensa tienen otras comorbilidades añadidas no suelen precisar ingreso en UCI incluso a veces no suelen precisar ingreso en urgencias los podéis manejar vosotros con diuréticos orales desde la consulta y hay que tener muy en cuenta que la mortalidad está muy ligada a sus comorbilidades salvo que la presentación sea de un edema agudo de pulmón lo que os he comentado aunque casi siempre suelen tener difunción sistólica hay que tener en cuenta que la difunción de hostélica también existe sobre todo en pacientes añosos mujeres pluripatológicos por último el xeocardiogénico es muy poco frecuente y cada vez menos porque el xeocardiogénico está en muchas ocasiones relacionado con el síndrome coronario agudo y como ahora cada vez el síndrome coronario agudo se trata más precozmente y más intensivamente aunque lo seguimos viendo la incidencia es muy baja ya os digo que la causa más frecuente es un infarto complicado y como lo vais a poder detectar pues es un paciente que os cuenta disnea que la presentación clínica es muy parecida a un edema agudo de pulmón pero tiene que estar hipotenso y tiene que tener signos de bajo gasto cardíaco es decir palidez sudoración fría libideces oliguria incluso obnubilación ¿de acuerdo? tiene que cumplir estos tres criterios tiene que estar hipotenso disneico y con signos de bajo gasto cardíaco luego a nivel teórico cuando ya esté en la UCI le pongan su catéter de su angán etcétera pues se le verá que tiene resistencias períficas altas que tiene una acidosis metabólica y luego un dato que lo sabéis todos correr mucho porque tiene una mortalidad muy 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 alta bueno el algoritmo de insuficiencia cardíaca aguda que nos dicen los expertos a nivel del manejo muy rápido os pongo aquí el trocito que pone urgent phase after phase medical contact que es lo que vais a hacer vosotros es decir fase urgente después del primer contacto médico se os pide que detectéis o no rápidamente si es un caso de shock cardiogénico o no con esa triada que os acabo de explicar si lo es soporte circulatorio en vuestro caso lo que tengáis a mano al centro de salud que luego os explicará Aurora y llamar al SAMU y si no lo tiene si estamos ante un fallo respiratorio si lo tuviera aporte de oxígeno evidentemente en un momento ideal ventilación no invasiva que creo que en los centros de salud no lo tenéis a vuestro alcance y si no lo tiene ya pasamos a una fase más intermedia en la que ya podemos ir más despacio que tenemos un tiempo como ponen en el cuadrito de la derecha perdón a ver de vuestra izquierda arriba que tenéis un tiempo entre 60 y 120 minutos para intentar encontrar la causa que ha llevado a ese paciente a la insuficiencia cardíaca aguda como siempre un caso clínico para introducir la charla de Aurora un varón de 68 años con hipertensión de larga evolución con buen cumplimiento que el paciente lleva en tratamiento con desquetoprofeno ocasional cuando tiene alguna gonalgia tiene un consumo moderado de alcohol una titirromatoide un tratamiento con metrotresate y una arteriopatía periférica el paciente os acude al centro de salud porque tiene una disnea brusca de dos horas de evolución y actualmente cuando vosotros lo veis está con una disnea de reposo os cuenta también que tiene una cefalea frontal desde hace dos días bueno lo que tenéis a mano anamnesis y exploración satura 88% tiene una frecuencia cardíaca de 110 trabajo respiratorio está hipertenso afectado con una taquicardia y taquígnea importante pero está consciente y orientado está bien hidratado bien perfundido le veis que no tiene libideces periféricamente tiene una buena perfusión la oscultasi tiene roncus y crepitantes diseminados hasta aquí podemos decir que el paciente no tiene un seo cardiogénico ¿de acuerdo? eso por lo menos y que huele a un esto es que lo paso muy deprisa ahora es que voy muy deprisa ¿qué entidad clínica sospecharías y qué etiología creéis que está detrás? ¿la exploración física concuerda con un hemagudo de pulmón? ¿podría tener relación con un accidente cerebrovascular agudo tipo hemorragia cerebral? ¿no descarto que se trate del inicio de un seo cardiogénico o la respuesta 1 y 2 son correctas? ¿lo habéis hecho bien? sí todos ¿por qué? pues porque es una exploración física que concuerda con el hemagudo de pulmón pero no hay que olvidar que este hombre cuenta una cefalea de dos días de evolución es una presentación clínica muy rara no es habitual pero en alguna ocasión como os he dicho no es difícil encontrar el desencadenante de esa insuficiencia cardíaca y no no sabemos si lo va a tener o no pero hay que tener claro esa cefalea ahí de dos días de evolución en un paciente muy hipertenso que ha venido con 220 de sistólica ¿de acuerdo? puede estar puede estar detrás ¿de acuerdo? ya os digo que no es una presentación habitual ¿cuál seguiría? el siguiente paso sabéis que tiene un hemagudo de pulmón ¿qué haríais? ahora Aurora os intenta responder bueno no vamos a repetir el cuadro clínico pero recordemos a este paciente que viene con compromiso del estado general que satura mal está bastante hipertenso taquimnéico pálido y se ocultan roncos y crepitantes diseminados con frialdad distal en los miembros inferiores pero sin edemas esto es como datos positivos le hacemos por supuesto las constantes y un electrocardiograma y en el electrocardiograma lo que vemos es una taquicardia supraventricular y además signos de sobrecarga izquierda ¿no? con el índice Sokolov creo que da positivo esto en algunos centros de salud cuentan con radiografía en el mío no pero bueno el paciente en este caso tenía una radiografía bueno vamos a ver cuando un paciente lo diagnosticamos con insuficiencia cardíaca ¿quién lo diagnostica? ¿el cardiólogo? para darnos un diagnóstico de certeza el médico de atención primaria siguiendo las guías y contamos con todos los medios adecuados para llegar al diagnóstico de certeza o ante un diagnóstico de insuficiencia cardíaca realizado en atención primaria se debe derivar siempre al cardiólogo para comprestar los estudios no en este caso no en este caso en particular sino en todos los casos mientras contestan podemos ir diciendo que en realidad esto depende de la situación de cada centro de salud y de cada departamento en el departamento que yo trabajo que es en el hospital Vinalopó nosotros desde primaria podemos pedir el PRONP y además le hacemos una interconsulta interna al cardiólogo solicitándole el ecocardiograma y nos hace el cardiograma para saber la fracción de eyección y demás por lo tanto podemos llegar a hacer desde primaria un diagnóstico muy acertado en qué situación de insuficiencia cardíaca se encuentra el paciente no en todos los departamentos es igual el departamento de Lela tiene una unidad de insuficiencia cardíaca que es muy fluida también por lo menos mis colegas de esa área me lo dicen ellos le piden el PRONP los médicos de primaria y tienen una cita preferente en la cual les hacen el ecocardio tengo esa idea en la misma primera consulta entonces ese segundo donde uno trabaje puede llegar al diagnóstico desde un área a otra bueno cuál es nuestro rol como médicos de atención primaria con respecto a la insuficiencia cardíaca aguda y crónica lo ideal sería dado que la insuficiencia cardíaca tiene tan alta morbi-mortalidad llegar a un diagnóstico precoz de la misma y aún más anticiparnos a la misma fomentando los costumbres de vida saludables y tratando causas que nos pueden llevar a la insuficiencia cardíaca por ejemplo la hipertensión la diabetes o la isquemia cardíaca podemos confirmar el diagnóstico desde primaria cuando contamos con los medios necesarios obviamente un electrocardiograma y una radiografía de toras lo podemos pedir todos y otros tenemos la suerte de poder avanzar un poquito más en el diagnóstico nosotros debemos cuando es un diagnóstico de inicio remitir al especialista especialmente para saber cuál es la la funcionalidad realmente cardíaca de qué tipo de insuficiencia cardíaca y el el tratamiento y es muy importante que nosotros ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca esperando estudios empecemos un tratamiento precoz y con dosis adecuada la doctora nos habló de la insuficiencia que una de las entidades agudas más comunes es la insuficiencia cardíaca descompensada eso lo tenemos casi todos los días algún paciente en nuestra consulta que viene con edemas con disnea y demás si tomamos una actitud proactiva nosotros podemos intensificar el tratamiento ya sea con diuréticos de asa o la espironolactona lo sieca bueno todo el arsenal de medicamentos incluso ahora nos estamos atreviendo con nuevos medicamentos con la ayuda de los cardiólogos pero no es el tema de esta conversación pero quiero decir que se puede hacer mucho por ese paciente que se descompensa con frecuencia y también buscar por qué le pasa eso una causa secundaria que le pasa pero nosotros en los casos agudos especialmente cuando estamos en las urgencias de primaria tenemos que saber cuándo se deriva y cuándo no se deriva cuando tenemos que mandarlo al hospital con urgencia o mandarlo al cardiólogo o quedarnos con el paciente y intensificar tratamiento los criterios de derivación al hospital obviamente si hay una evidencia electrocardiográfica de patología isquémica es una urgencia vital cuando hay signos de edema agudo de pulmón o distrés respiratorio grave cuando es tiene una patología respiratoria asociada por ejemplo un EPOC grave o sintomatología que nos haga pensar en que está pasando un tromboembolismo pulmonar cuando tiene enfermedades graves que complican la insuficiencia cardíaca cuando el paciente está en anasarca a pesar del tratamiento intensificado o cuando es refractario en el tratamiento que le hacemos desde primaria cuando hay sospecha de intoxicación digitálica es una de las causas o arritmias que puedan comprometer su vida y otra causa de derivación que nos pasa muchas veces es cuando no hay apoyo social ese paciente típico que tiene insuficiencia cardíaca descompensada que en otro caso podría hacer el tratamiento en su domicilio pero no tiene a nadie entonces en ese caso lo derivamos al hospital aunque cuando lleguen se enojen un poco los cardiólogos pero esa es una la causa social es también atendible en cambio a cardiología los mandamos cuando el paciente bueno queremos una valoración etiológica inicial cuando la insuficiencia cardíaca es grave en Nija 3-4 cuando hay signos de peligro por ejemplo cuando la tensión arterial sistólica baja de golpe a menos de 90 cuando hay alteraciones de los electrolitos persistentes con bajo sodio y alto potasio cuando hay enfermedad renal agregada en los pacientes que son sintomáticos y no logramos estabilizarlos cuando hay comorbilidades graves que aumenten el gasto cardíaco y a veces requerimiento del paciente siempre hay un paciente que nos pide este año nos fui al cardiólogo y nosotros tratamos de convencerlo que con nosotros está bien pero cuando el paciente no se convence hay que mandarlo al cardiólogo esto es un poco medicina defensiva pero no nos pasa con mucha frecuencia pero a veces si lo tenemos que hacer entonces ante una descompensación aguda de un paciente con insuficiencia cardíaca ya conocida que consulta atención primaria la conducta correcta sería derivar al cardiólogo en forma preferente derivar siempre a urgencias porque no contamos con los medios suficientes para asistir al paciente intensificar el tratamiento y valorar su evolución valorar el compromiso hemodinámico e iniciar precozmente el tratamiento mientras espera a la unidad que lo traslade urgencia todas pueden tener algo de correcto según el estado del paciente bueno en este caso cuando hablamos de una descompensación aguda obviamente tenemos que saber el grado de descompensación si el paciente está en edema agudo de pulmón no intentemos intensificar tratamiento sino hacerle el sostén claro hay que valorar y según el grado de compromiso hemodinámico y el tipo de grado lo que más nos asusta en primaria nosotros es el demagudo de pulmón especialmente cuando estamos en un PAS alejados y que el SAMU no tarda 10 minutos sino a veces tarda 20 que tenemos que llamar al SICU y nos lo tienen que mandar y que no lo tenemos que está ocupado ¿qué es el demagudo de pulmón? bueno es un cuadro clínico de inicio brusco que se produce por aumento de la presión en la microcirculación pulmonar debido a un fallo del ventrículo izquierdo y que lo que provoca es una acumulación de líquido tanto en el intercicio pulmonar como en los alveolos lo importante de esto es un diagnóstico precoz porque normalmente si tomamos medidas terapéuticas rápidas nos responden favorablemente en una guardia cuando sospechamos edema agudo de pulmón repitamos conceptos pero para tenerlos claros bueno cuando hay una disnea de aparición brusca cuando hay ortomnea cuando el paciente nos dice que tiene disnea paroxística nocturna cuando hay tos con una escuctoración rosada cuando hay oliguria o diaforesis profusa en estos casos tenemos y cuando la exploración física con cuerda tenemos que pensar en un edema agudo del pulmón y un paciente con un edema agudo del pulmón es un paciente que está afectado que está afectado de su estado general que tiene signos de bajo gasto cardíaco como sudoración excesiva frialdad hipotensión a veces cianosis en la escultación cardíaca a veces escultamos el tercer ruido o soplos o taquicardia según cual sea la causa de la insuficiencia cardíaca y en la escultación respiratoria en la fase esterticial puede haber sibilancias y crepitantes ya en la fase alveolar cuando además está comprometido el ventrículo derecho tenemos simurgitación jugular hepatomegalia y edemas periféricos esto sería un protocolo de acción cuando nosotros recibimos un paciente en primaria con insuficiencia cardíaca que es compatible con edema agudo de pulmón ¿qué hacemos? primero tenemos que examinar la vía aérea pulso y tensión arterial el paciente esto obviamente si nosotros sospechamos edema agudo de pulmón llamamos al SAMU pero lo tenemos que esperar y lo tenemos que esperar a veces solos con una enfermera entonces ¿qué hacemos? lo monitorizamos lo ponemos en posición semisentada incorporado con las pies colgando le administramos oxígeno con un 20 max tratamos de obtener una buena vía venosa de buen calibre con llaves de tres pasos y le vamos controlando la diuresis y lo vamos medicando mientras llega el SAMU y entonces ¿qué usamos? lo que tenemos a mano y lo primero es la furosemida por supuesto la dosis de furosemida es entre 40 a 80 usamos 2 empordiendo venosa 2 o 4 ampollas la acción empieza en los 5 o 10 minutos y es el pico a los 30 minutos y la furosemida lo que nos hace aparte de orinar que es un efecto posterior tiene una acción venodilatadora inicial que es muy beneficiosa para el paciente también contamos en los centros de salud con nitroglicerina hay que tener en cuenta que la nitroglicerina tenemos que tener precaución o cuando la tensión está por debajo de 90 a 95 no usarla pero si tenemos esa tensión para arriba mejora mucho la congestión pulmonar independientemente si existe isquemia o no y además se puede usar por vía sublingual que es la que nosotros contamos en el centro de salud porque por vía en dovenosa no lo tenemos por lo menos en los centros de salud que yo trabajo que es ASPE crevillente y el toscar no tenemos la dosis es entre 0,4 y 0,8 cada 5 minutos con intervalos de 5 minutos en 3 aplicaciones otro fármaco que contamos en primaria y que no se es muy útil es la morfina que es un dilatador mixto fundamentalmente venoso que aumenta el retorno venoso y por lo tanto reduce la presión en la aurícula izquierda la dosis de morfina es de 3 a 5 miligramos en vía endovenosa a pasar en 5 a 10 minutos obviamente siempre que usamos morfina recordemos que tenemos que tener naloxona y atropina a mano por las dudas y tenemos que tener bastante cuidado en los pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos y que tienen alteraciones en los niveles de conciencia nosotros como médicos de atención primaria llegamos hasta aquí y esto es bastante porque en gran porcentaje de los casos le mejoramos mucho la sintomatología y cuando llega el SAMU el paciente está mejor y más controlado creo que no tenemos que avanzar más porque los medios que tenemos no nos lo permiten entonces tenemos que remitirlo al hospital siempre que se remite al hospital es de una praxis llamar al centro que se va a derivar y avisar que va a llegar un paciente en edema agudo del pulmón que se va a llegar a la próxima y avisar que se va a llegar a la próxima y avisar que se va a llegar